Desde chica, tengo un cariño especial por los pájaros. Se ha dicho que se parecen a los hombres en algunas costumbres. Buen día, Totito, ¿cómo le va? Esta guacha se olvida de darme los medicamentos, por eso yo me despierto. Muy bien, muy bien, ¿eh? Siga comiendo sin sal. ¡Arri! Tengo de todo. Pájaros lindos. Bueno, esta no se la recomiendo porque se queda viuda una, la matan las otras. ¡Párate, que son las doce del mediodía! ¡Como un estúpido todo el día ahí tirado! ¿Y vos de qué laburada? Yo estoy a prueba en el comedor del hospital. Iván, ¿vos limpiaste el freezer ayer? Sí. ¡Se pudrió toda la mercadería, pendejo! Una vez que con él... ¡Qué trabajo lo pierde, Amalia! Sandra la cagué también. Es un fracasado. Estás hecho un inútil, ¿te das cuenta? Me robaron alternos. Seguro van a pedir rescate, pero yo no les pienso dar nada. ¿Qué planes tienen para el año que viene? Yo morirme. ¿Yo? Cien años no quiero vivir, no quiero envejecer. ¿Pero por qué dice eso, Amalia? La ciencia está haciendo cosas maravillosas. Angelita, cada día más linda. Y lo mejor en la vida son las ilusiones. ¡Ay, Melita! ¡Abuelo! Hay que vivir y dejar vivir. ¡Ay, Melita! Un saludo. usage mortal. ¡Arena! Un saludo.